Con mucho cariño para ti, chiquitita. Para ti, chiquitita. ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Me he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasará si andando el tiempo? ¿De qué cansa si te alejas? Me he preguntado a la distancia, a ver si el eco te ha dado. Me he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué sufriremos cuando estemos separados? Y tú piensas en mis besos y yo añoré tu calor. Fue la visión de este delirio. Todo un desastre de locura, como si el mundo se estrellara. Un catapulto para los dos. ¡Ea! ¡Chiquitita! 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 ¡Oh, oh, oh!